El balón hacia la banda, corta a Velda, ya peco la pelota, se va de disco, atención a Velda, con el disparo desde ahí, disculpa a Velda porque ahí se pueden las emociones, ¿no? Es que es cierto que Iki casi ya se está jugando con chulo, así que va, pero... Mucho tiene más que ver que con eso que comentamos, ¿no? La ansiedad del Bernabéu de tener una primera pelota ahí en disposición de pensar que puede chutar, digamos, que puede la emoción, apudo a Velda que buscó disparos imposibles, se ha elevado de cabeza a Morata, baja la pelota, atención Mareñá, intenta recortar, se va de Yarramendi, cambio de orientación de Ripaterra, La baja ahora Velda, viene la ayuda de Pérez, intenta meterla, Pérez se va a llevar el balón, ahí va Pérez, la pone Pérez, segundo palo, el balón hacia la zona de Dennis